Vamos a hablar de un tema de anti-aging, de cómo podemos hacer una buena rutina de anti-aging para que sea efectiva. Esta información que te voy a compartir es información del doctor David Sinclair. Él tiene un libro que se llama ¿Por qué envejecemos y por qué no tenemos que envejecer? Él maneja este departamento de anti-envejecimiento en Harvard, toda la investigación, hace 25 años ya más o menos. Entonces hacen experimentos para ver qué es lo que ha funcionado primero con especies muy simples, como por ejemplo con levadura, para ver qué moléculas afectan de tal manera el envejecimiento de estas especies. Después que hicieron ciertos descubrimientos, pasaron ya a una especie más compleja que son en los ratones y vieron también excelentes resultados con respecto a revertir envejecimiento. O sea, al punto de que tú ves fotografías de esos ratones y ves a ratones de la misma edad, hermanos es más, uno con el pelo blanco y con menos masa muscular y menos activo y ves al otro ratón con todo el pelo negro, brillante, mucho más activo. Una de las cosas que utilizaron, a lo que él más mérito le da, es una molécula que se llama NMN, nicotinamide riboside en inglés. Hay unas cuartillas que son... De NMN, claro, pero es relativamente nuevo ese suplemento, o sea, no tendrá más de cinco años que sea popularizado y no está todavía aprobado por la FDA, es más, hay un relajo con eso que te voy a contar. Ah, no te creo. Pero bueno. No es un relajo, eso me gusta. Entonces, estas moléculas, ¿qué es lo que hacen? Ayudan a producir algo que se llama NAD, que el NAD se va reduciendo con la edad y esto te ayuda a mantener esos niveles de NAD altos y aparentemente esto tiene una cascada de efectos dentro de tus células, dentro de tu cuerpo. Y por eso tiene este efecto. Pruebas en humanos han hecho, definitivamente han hecho pruebas en humanos y se ven buenos resultados. El tema es que en los ratones es todo mucho más rápido, porque el metabolismo de un ratón es más rápido, la vida de un ratón pasa más rápido, entonces tú puedes extrapolar datos en poco tiempo. En cambio, en seres humanos tenemos un metabolismo más lento, lo que tú haces en un año en un ratón es como hacerlo 10 años en una persona. Ah, Dios mío. ¿Verdad? Ya, pero sí, pues habla serio. Claro. Entonces. ¡Estamos en 10 años! Sí, entonces por eso es que se avanza un poco más lento con respecto a temas de avances médicos, ¿verdad? Porque necesitas mucho tiempo para hacer pruebas y las aprobaciones y ver que no hayan efectos secundarios y todo esto. No lo que cuesta, pues mi querido Adrián. Un doble ciego, que es lo que tiene que ser metido, todas las pastillas aprobadas por la FDA. O sea, pueden costar millones de dólares, tú lo sabes. Correcto, correcto. Pero el tema es que NMEN no es categorizado o no era categorizado como un fármaco, sino como un suplemento. Entonces al ser un suplemento se podía comprar en cualquier tienda de suplementos. Se lo vendía en cualquier... Yo lo he comprado varias veces. Correcto. Ajá. Entonces puedes utilizar eso. Y en este libro, ¿qué es lo que hace Sinclair? Te habla sobre cómo él ha utilizado NMEN ya por varios años. Si tú lo ves, él tiene como 57 años, pero realmente se ve mucho más joven. Y tiene un hermano gemelo también que no hace estos protocolos. No sigue los protocolos. No sigue los protocolos. Y nunca ha mostrado una foto que yo esté al tanto, pero dice que se ve mucho más mayor de lo que él se ve. Ahora, dentro de este libro, él también habla de diferentes protocolos de cosas que ha descubierto que aceleran el envejecimiento y que retrasan el envejecimiento, ¿no? Y él propone el ayuno intermitente como una de las mejores herramientas para poder revertir el envejecimiento o retrasar el envejecimiento. Porque cada vez que tú comes, lo que realmente estás haciendo es, sí, nutriendo al cuerpo también, pero estás creando un nivel de inflamación, estás creando una modificación en la glucosa, una modificación en la insulina, estás activando algo que se llama IGF-1, que el IGF-1 es muy bueno para performance, pero también parece que tiende a acelerar el envejecimiento. ¿Cómo lo puedo explicar? Digamos que tú tienes una vela y esta vela la prendes y va quemándose a una velocidad. Pero si tú le prendes la vela del otro lado también, empieza a quemarse de los dos lados mucho más rápido. Entonces brilla más, te sirve más, pero se acaba más rápido. Entonces a esto comparan el IGF-1. A que tiene un efecto en performance muy bueno. De hecho, sabía que ayuda a pérdida de grasa, sabía que ayuda a construcción de masa muscular, a mejor rendimiento. Es más, lo utilizan de forma ilegal algunos atletas justamente por ese efecto, pero te estás quemando más rápido. Entonces estás creando más envejecimiento, ¿verdad? Es interesante. Si tú has visto a los fisicoculturistas, probablemente te has dado cuenta que fisiculturistas que tienen 30 años parecen de 50 años. La cara les cambia. Igual es la matrieta de alto rendimiento, igual es las personas que trotan muchísimo. Así es, así es. Y eso en parte es porque hay demasiado estrés en el cuerpo con el ejercicio. O sea, definitivamente puedes pasarte con el ejercicio. Menos a la flaca guerrero. La flaca trota, es una trotamundo, y la flaca se le ve muy bien. Yo la he tenido ahí, 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 ahí. Y la flaquita tiene una piel perfecta y se la ve todavía muy bien. ¿Por qué no le ha pasado a ella? También mucho tiene que ver el tema de los genes, ¿no? Puede ser, pero también hay que ver el resto de hábitos que tiene. Porque, por ejemplo, digamos que hace bastante ejercicio, pero duerme súper bien. Descansa súper bien y no tiene tanto estrés. Entonces ahí no estás sumando el estrés que de pronto la mayoría de personas que compiten tienen este estrés físico, pero también después tienen un estrés en el trabajo y no duermen tan bien y les gusta farrear, como decimos acá, les gusta festar. Entonces todas esas cosas... Es verdad, todo suma. Todo va sumando, efectivamente. Claro, así es. Las personas que trabajamos mucho no podemos jarnos... Yo no jalo a hacer ejercicio cinco veces a la semana. No puedo porque hay días que estoy quemada. Así, literal. Entonces yo hago tres veces, cuatro veces a la semana, incluyendo sábados y domingos y poniendo sábados o domingos porque a veces los días de semana no se puede, por algunos motivos. Y es así. Uno también tiene que irse midiendo cómo te vas a sentir mejor de acuerdo también a la ayuda intermitente. Ahora, déjame contarte algo. Yo estuve conversando con un endocrinólogo sobre la ayuda intermitente con el doctor José Guevara Aguirre y él es endocrinólogo y me dijo algo. Yo le decía este asunto de la autofagia que se realiza con el ayudo intermitente que es uno de los grandes descubrimientos del anti-aging, como tú dices, esta molécula, por ahí, la ha descubierto este doctor, que sería bueno leer este libro. Continúa, pero yo te quiero hacer una aclaración sobre lo que dice Sinclair sobre el verdadero beneficio del ayudo intermitente en el anti-aging porque no es la autofagia, de acuerdo a lo que él dice. Ah, no es la autofagia. Bueno, déjame contarte lo que dice. Te voy a decir lo que él me dijo y me mandó a hacer un deber para variar, pero me dijo que hay ayuda intermitente durante una semana o dos semanas y luego de eso mide el IF1 para ver si realmente ha subido. Para ver si es importante. El IGF1 debe ser, el IGF1. Exacto, esa hormona, que es la hormona de crecimiento, para ver si realmente ha mejorado. ¿Ok? Si ha mejorado quiere decir que el ayudo intermitente sí sirve. Si no ha mejorado, pues podría ayudar en otras cosas, pero tal vez a un anti-aging por activar la hormona de crecimiento. Pero tienes que hacerlo en ayunas igual. Te estoy trasladando una inquietud. Sí, sí, sí. No, estoy totalmente de acuerdo, pero si te vas a hacer el examen tienes que hacértelo igual en ayunas. Porque... Ah, obvio. O sea, la mayoría de los exámenes son en ayunas y ese más. Claro, claro. Porque en el momento que comes, vas a bajar esa hormona de crecimiento humana. Claro, hay que hacerlo en ayunas, sí. Pero valga la aclaración. Ahora, ¿qué tú me decías en relación a la autofagia que dice el doctor? Sinclair. Sinclair, ok. Ajá. Es lo que dice, es que realmente tú estás activando genes de supervivencia cuando haces un ayuno y cuando das al cuerpo un tipo de estrés agudo, no crónico, estrés agudo. O sea, es algo pequeño durante un tiempo, luego te recuperas, te hueles más fuerte, y eso lo que estás haciendo es activando genes de longevidad. Ya. En el momento que no activas esos genes porque estás comiendo todo el tiempo, ahí lo que estás haciendo es acelerando el envejecimiento. Entonces, ese es el mecanismo que él ha descubierto en su investigación en Harvard de por qué realmente el ayuno intermitente es una herramienta anti-envejecimiento. Ahora, ya para finalizar, mi querido Adrián, el ayuno intermitente para que sea efectivo es una mujer, ¿de cuántas horas tiene que ser? Mira, yo siempre recomiendo que todo sea personalizado, ¿verdad? Y me gusta comenzar con 12 horas, 14 horas. Muy rara vez llegamos a más de 16 horas con pacientes o con clientes, pero sí van a haber ocasiones en las que ocasionalmente utilizamos eso como para salir de estancamientos, por ejemplo. Ya. Y también para utilizarlo en estas épocas como una herramienta en la que te digo de control calórico, porque no es algo que, ya te digo, vas a hacer todos los días, es algo que vas a hacer en un evento en particular y resulta bastante bien. Claro. Es súper efectivo. Porque yo he sabido de lo que he leído y visto, 14 horas para las mujeres es bastante bueno. Así como un estándar, ¿no? Sí, sí. Tiende a ser mejor 14 horas que 16, que en hombres 16 es mejor, en 14 mujeres es mejor, justamente por el tema hormonal, por el estrés. Y es más, nosotros hemos hecho ajustes para protocolos en mujeres cuando están en su periodo, por ejemplo. Ahí acortamos, de hecho, el ayuno y ponemos algo más de magnesio y ponemos unos chocolatitos ahí también para que le ayude a liberar en delfinas, chocolate de 70%, 80%, algo así. Por favor. Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguro. Gracias. Y bueno, ya saben, es importante que sigamos hablando de este suplemento. Se llama... N-M-N. N-M-N. No son M&M's, por favor. Son los chocolatinas. Gracias. Pero nunca hablamos de la controversia de eso, si es que ya queda para otros y no hay tiempo. Claro, queda pendiente. Bueno, sí, porque la controversia es larga. Ya me imagino, o sea, tú sabes que hasta las vacunas están en controversia en este momento, ¿no? No, pero va más que nada por un tema económico. La FDA lo está tratando de poner, categorizar como un fármaco en lugar de como un suplemento, porque obviamente al ser un fármaco puedes cobrar muchísimo más que al ser un suplemento. Entonces, lo que están esperando es poder subir los precios de esto que efectivamente está funcionando. O sea, terrible. ¿Qué te puedo decir? Frank Suárez tendría también una respuesta. Tendría. Gracias. Y le da, Adrián. Seguro. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.